La empresa Maxam, señalada por el presidente de Ucrania por continuar haciendo negocios con Rusia, tiene una de sus plantas en nuestra provincia, propiedad del fondo estadounidense Dron Capital, controla un gigante de más de 6.000 empleados en 100 países. Me puedo dirigir a Maxam, a Porcelanosa y a otras compañías para que dejen de hacer negocios con Rusia. Ya estamos aquí, buenas noches. Siguen llegando reacciones políticas al acuerdo entre PP y Vox que ha posibilitado desatascar la investidura después de 20 días. También conoceremos hoy qué dicen las leyes de concordia y violencia intrafamiliar que Vox ha presentado. Todo tiene su tiempo y en busca del consenso. Lo importante es que el próximo lunes Castilla y León tendrá un presidente del Partido Popular. Tiene que hacerse sobrarse de una serie de acuerdos seguros, claros, concretos, que no de un lugar ni en ningún problema y yo creo que es lo que se ha producido. Los pueblos de la provincia tendrán que incorporar el contenedor marrón para depositar los residuos orgánicos. Para poder reabrir este contenedor, la Diputación va a distribuir 40.000 tarjetas. A los pequeños de la provincia se les va a facilitar un compostador, que es un departamento que permite fermentar todos aquellos productos que se van a depositar en él, que son los residuos de comidas, todo lo que es orgánico. Y atención con esto, Aranda de Duero también se muestra interesada en acoger la Facultad de Medicina. La Ciudad Educativa San Gabriel asegura que la capital de la Ribera tiene espacio suficiente. Burgos ya tiene otros grados universitarios y Aranda de Duero debe y va a reivindicar, bajo mi punto de vista, que ese grado en Medicina sí o sí venga a la localidad. En Deportes hablaremos de un Hereda San Pablo que llega al momento decisivo de la temporada. Se juega el descenso en una pelea con muchos involucrados y que durará ocho partidos. No nos tenemos que volver locos, tenemos ocho partidos, aún depende de nosotros. Y nada, esta semana es larga, así que es bueno para nosotros para poder entrenar, para poder ajustar detalles y para poder hacer un buen trabajo sobre Basconia y poder intentar dar la sorpresa en casa. Avanzamos el tiempo, mañana la entrada de vientos es del suroeste y aire templado va a favorecer un ascenso general de temperaturas en la provincia. Será más notable en el norte, donde los cielos estarán poco nubosos, mientras que en el oeste y el sur habrá nubes de tipo medio. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos acompaña Carlos Alonso de Linaje. Muy buenas noches. Buenas noches. A su lado, Octavio Granado. ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches. ¿Cómo afrontáis la Semana Santa? Con mucha tranquilidad. Yo me temo que es una fiesta que nunca he santificado mucho. Sí, pero de esos que se quedan en Burgos aprovechas para salir fuera. No, yo me quedaré en Burgos. A lo mejor voy a visitar alguna de las procesiones de Valladolid o de Zamora, que son las que tienen pasos más interesantes desde el punto de vista escultórico. Aunque bien es cierto que este año la Semana Santa de Burgos va a ser televisada por primera vez y tengo curiosidad por comprobar cuál es la diferencia entre verlo en directo y la imagen televisada. Muy bien, Carlos. ¿Planes confesables? Pues yo me voy de vacaciones, aprovechando que estos días son de familia, vienen mis hijos, así que nos iremos todos juntos a disfrutar de unos días de vacaciones. Bueno, es una semanita, ¿eh? O sea, que cunde. Cunde. Además ya casi iba a decir a las puertas del verano, pues sí, prácticamente. Bueno, cuando cambia la hora rinde más. Desde luego que sí. Los abuelos con este calendario de vacaciones tenemos un compromiso y es que mañana y pasado no hay clase. Y entonces el horario laboral no coincide con el horario lectivo. Y esto significa que los padres siguen trabajando y nosotros tenemos que ocuparnos de los nietos. Ahí, o sea, vosotros tenéis sobre exceso de trabajo, precisamente. Sí, tenemos doble jornada laboral. En mi caso doble porque tengo un nieto de mi hijo y un nieto y una nieta de mi hija. O sea, sí. Pues es verdad, es así. Bueno, vamos a comenzar con algo que veíamos en el sumario, que os parece que la Facultad de Medicina, que es una gran reivindicación de la Universidad de Burgos, también es pretendida por Aranda de Duero. Concretamente, la Ciudad Educativa San Gabriel va a pedir este grado y asegura que la capital de La Ribera tiene espacio suficiente para hacerla realidad. Aseguran que necesitan esa facultad y que si no es pública, será privada. Vean. Aranda de Duero quiere que la futura Facultad de Medicina de la provincia se ubique en la capital de La Ribera del Duero, posicionando al Hospital Santos Reyes como sede. Y yo creo que Aranda de Duero es una firme candidata a que tenga esa Facultad de Medicina. Estamos a la espera de que la Administración lo haga y si no, pues no costaría demasiado que alguna universidad privada se fijara en Aranda de Duero porque hay edificios públicos y privados, al menos los necesarios, para crear un gran proyecto de Facultad de Medicina. Aseguran que supondría una gran revolución demográfica juvenil que, a juicio de la institución educativa gabrielista, necesita más que Burgos. La UU tiene el compromiso de abrir un campus universitario en Aranda de Duero. Creo que el rector se ha comprometido con nuestra alcaldesa para que sea un campus relacionado con las ciencias de la salud. Burgos ya tiene otros grados universitarios y Aranda de Duero debe y va a reivindicar, bajo mi punto de vista, que ese grado en Medicina sí o sí venga a la localidad. Desde la Ciudad Educativa San Gabriel ponen el foco en el gran problema de la falta de profesionales cualificados para cubrir diferentes puestos en hospitales y residencias. No hay enfermeros para los hospitales, no hay médicos para las residencias y desde luego, a nuestro juicio, no se está abordando a corto plazo con una reprogramación de los estudios universitarios y de grado superior. Por eso acaban de llegar a un acuerdo con una universidad mexicana y dos de Gana para que varios enfermeros desembarquen en la comarca ribereña. Los primeros llegarían en principio en septiembre. Pues así nos lo contaban desde la Ciudad Educativa de San Gabriel, que yo creo que pueden empezar rápidamente ya con los trámites, que no creo que la Junta vaya a implantar el grado de Medicina en Burgos, por lo menos durante los próximos años. Bueno, yo creo que la Junta debería implantar el grado de Medicina en Burgos. Lo que pasa es que, respetando muchísimo los deseos lógicos de los arandinos y de las instituciones arandinas, yo creo que las universidades precisamente se organizan en el mundo a través de la acumulación de estudios, de que una misma enseñanza es impartida por diferentes grados académicos, por seguir la terminología de Bolonia. Entonces, en Burgos hay ya una escuela de enfermería, hay una escuela de ciencias de la alimentación, hay un hospital, hay industrias alimentarias también en Aranda, pero yo creo que sería más fácil que una facultad de Medicina se instalara en Burgos que en Aranda. Por no mencionar el hecho evidente de que una facultad de Medicina no son edificios, como decía nuestro amable interlocutor, sino son sobre todo buenos profesores. Y bueno, pues no sé, creo que sea más fácil que haya buenos profesores en una ciudad como Burgos que en una ciudad como Aranda. Yo no conozco el caso de muchas facultades de Medicina en localidades de menos de 30.000 habitantes. Bueno, la Escuela de la Educación de San Gabriel, no sé si la conocerás, lo tiene muy bien montado y lo que se propone lo suele conseguir, además, con muchísima calidad. Sí, pero ya, por ejemplo, estaba hablando de tenemos apalabrada la contratación de enfermeros que tienen que acreditar su formación en un proceso bastante complejo y prolijo que tiene que realizar el Ministerio de Educación. Y luego, evidentemente, la apertura de los centros, bien sean públicos o bien sean privados, lo tiene que hacer la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Yo creo que esto es, con toda sinceridad, un intento de abrir un frente para que al final llegue una compensación en forma de otros estudios. Yo creo que esto es una forma de meter presión al restaurado de la Universidad de Burgos para que se cree el campus en Aranda, que no se ha creado, antes que una solicitud formal. Carlos, decía en la presentación que podía intentarlo, que no veía yo que la Junta estuviera interesada en la Facultad de Medicina en Burgos, no por nada en concreto, sino por lo que uno intuye en la campaña electoral con motivo de los últimos convencidos autonómicos. Todos los partidos eran bastante más explícitos. Cuando hablaban de su campaña de la posibilidad de incorporar este grado a la UBUM, el PP en campaña no ha sido muy, muy tajante en ese sentido. Yo creo que sería un gran logro. Como bien decía Octavio, tenemos una escuela de enfermería fantástica que además ha estrenado un hospital simulado el curso pasado, que es una de las instalaciones básicas para tener una facultad de medicina y la acumulación de títulos. Yo estoy con él. La universidad no solo forma profesionales, sino forma personas, y yo creo que es muy importante que haya una concentración de títulos, que la universidad tenga una cierta dimensión. Y también debemos pensar que cuando uno monta una facultad de medicina, no la monta solo para la ciudad. La monta como un foco de atracción y es indudable que yo creo que la ciudad tiene que tener una dimensión y la universidad en su conjunto, en las instalaciones que están en una única ubicación, también al margen de las aspiraciones legítimas de cualquier otra zona de Burgos para tener estudios universitarios. De acuerdo, pues vamos a avanzar con más temas porque el presidente de Ucrania, en su intervención en el Congreso, lo habrá visto ya, aprovechó su discurso para pedir más armas y más sanciones para Rusia. Agradeció que la mayoría de empresas hayan suspendido su actividad en Rusia, pero señalaba a las que aún la mantienen. Me puedo dirigir a Maxam, a Porcelanosa y a otras compañías para que dejen de hacer negocios con Rusia. Pues de las tres empresas señaladas por Celesky, una de ellas tiene planta en Burgos, es Maxam. Leticia Gutiérrez, cuéntanos. Maxam, grupo especializado en la fabricación y comercialización de explosivos, es una de las principales compañías del mundo. Nació de la antigua Unión Española de Explosivos Río Tinto y su volumen de negocio es de mil millones de euros. Es una de las tres empresas españolas que ayer el presidente Celesky pidió que abandonara a Rusia. En concreto, en ese país, Maxam posee nueve filiales. En esta localidad burgalesa, esta empresa lleva asentada décadas. Aquí tiene dos plantas. Una se dedica a la fabricación de explosivos de uso civil y la otra a munición militar. Gracias, Leticia. Pues de las tres empresas a las que hizo alusión el presidente ucraniano de ayer, dos ya han desmentido esa información, pero otra, Maxam, precisamente, una de las que tiene la planta en Burgos, guarda silencio durante toda la jornada. Carlos, no quiere reconocerlo, o por lo menos explicarse. Bueno, como bien ha dicho tu compañera, tiene siete filiales en Rusia, es una empresa multinacional y posiblemente la agilidad que tengan las empresas españolas para tomar decisiones y para poder tomar una postura clara no la tenga Maxam. En cualquier caso, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que la situación requiere de decisiones extraordinarias y que están haciendo todo lo posible para poder mitigar desde fuera de Rusia la situación que estamos viviendo, porque, desde luego, no tiene ningún sentido que esto tenga apoyo por ninguna empresa de un país civilizado. Claro, pero llama muchísimo la atención que las otras empresas han salido rápidamente a desmentir y esta no. Sí, hay un refrán castellano que dice que el que cae a otorga. A ver, yo me imagino que si la empresa quiere cerrar sus filiales en Rusia, se va a encontrar algo que el gobierno ruso no la va a dejar, porque son empresas de naturaleza estratégica en un conflicto militar. Entonces, en ese sentido, me imagino que la empresa está andando de puntillas en un alambre cada vez más fino. En el caso de Burgos, la única posible infracción a los embargos decretados por la Unión Europea sería que los explosivos de uso civil se hubieran vendido a alguien que luego les hubiera derivado hacia el mercado ruso para darles un uso militar. Bueno, eso es una investigación que tendrá que hacer. Yo creo que el presidente Zelensky ha hecho una acusación seria. Me imagino que el Ministerio de Defensa español, el Ministerio de Economía y todas las inspecciones comunitarias caerán sobre esta empresa y le obligarán a dar las explicaciones que no ha querido dar a la opinión pública. Y, bueno, lamento que ya muchas familias burgalesas que en estos momentos estén muy azoradas por la situación. Porque esta es una empresa que ya tuvo que reconvertirse hace unos años porque fabricaba minas y entonces tuvo que dejar de fabricarlas y fabricar otro tipo de componentes. Bueno, tendrían que buscar ellos una solución, pero lamentaría que en esta guerra de agresión que ha emprendido Rusia contra Ucrania tuviéramos nosotros víctimas en forma de personas que pierden su puesto de trabajo. Una empresa que es de origen vasco pero ahora está controlada por un fondo de inversión estadounidense que ese dato también es importante. Sí, lo que decía, yo creo que es distinto a alguien que tiene toda la autonomía a la hora de decidir cómo son las empresas españolas a una empresa en la que posiblemente bueno, incluso las participadas tampoco sabemos que están participadas con suficiente proporción como para tomar decisiones desde la matriz o desde el fondo de inversión. Yo creo que hay que ser cautelosos y en cualquier caso de lo que se trata como bien decía Octavio es de que se tomen las medidas que hay que tomar para que nada de lo que se produce en España pueda tener un uso indébil. Bien, pues vamos al ámbito político regional porque como ya les dijimos ayer la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta será el próximo lunes 11 de abril. Su desbloqueo se producía tras llegar PP y Vox a un acuerdo de gobierno que pone fecha a la tramitación de una ley de violencia intrafamiliar. Con este comunicado de tres páginas PP y Vox acuerdan la ampliación de este otro acuerdo firmado el 10 de marzo y se desbloquea la investidura. Entre otros asuntos se pone fecha a la tramitación de la ley de violencia intrafamiliar que se iniciará antes del 31 de julio. Un mes antes se abordará también una normativa en materia de concordia ya que la formación de Abascal rechaza el actual decreto de memoria histórica. Son dos de los asuntos prioritarios para Vox que también quería por escrito las funciones que va a asumir el vicepresidente. Juan García Gallardo se encargará de la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno, la Comisión de Simplificación Administrativa, el comisionado de las víctimas del terrorismo, además de asumir la relación con el Consejo Consultivo y el Procurador del Común y ser el representante institucional en sustitución del presidente. Se crearán dos comisiones, una para hacer seguimiento del programa de gobierno y otra para la planificación de la publicidad institucional. En ambas participará el vicepresidente y un representante suyo asistirá a la comisión de secretarios, la que decide qué asuntos se elevan a Consejo de Gobierno y que por tanto se aprueban. Pues veamos ahora algunas de las reacciones políticas que han llegado hoy tras este acuerdo de investidura. Todo tiene su tiempo y en busca del consenso. Lo importante es que el próximo lunes Castilla y León tendrá un presidente del Partido Popular y empezar a trabajar en esta legislatura. Por lo tanto, satisfacción porque ya se resuelve este impas que se sume a ese programa y a esa iniciativa una formación política tiene que hacerse sobrarse de una serie de acuerdos seguros, claros, concretos, que no den lugar a ningún problema y yo creo que es lo que se ha producido. Y alusiones a este pacto también esta mañana en el Congreso de los Diputados. Los populares ya oficialmente bajo el mando de Núñez Fijo han escuchado reproches por parte de miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Lo que conocemos es el acuerdo que el señor Feijo ha hecho en Castilla y León con la extrema derecha. A ver si cambian y de verdad alcanzan un acuerdo con este gobierno. Pero mira, a lo mejor tiene usted suerte señora García y el nuevo gobierno de Castilla y León le hace buena porque va a llegar Vox que piensa que el ingreso mínimo vital que la renta de garantía de ciudadanía de Castilla y León son... Pues ya lo analizamos aquí en la mesa, Carlos, ya hemos sabido el porqué de esa demora que nos estaba llamando tanto la atención a todo el mundo. se debía a una modificación del acuerdo inicial entre ambas formaciones. Bueno, yo es que creo que la política tiene mucho de teatro como hemos visto ahora y hay que esperar a ver los hechos. Yo creo que cambiar las cosas que funcionan son un error pero era difícil volver a las urnas en Castilla y León y había pocas opciones. Entonces, yo creo que en estos momentos la solución que se ha tomado es la que se podía tomar y hay que esperar. Yo creo que tampoco hay mucho margen para acometer desmanes. Entonces, el postureo y el teatro político es el que es. Cada uno está defendiendo su corralito porque si sale de él es probable que no vuelva a salir elegido y habrá que esperar que es lo que ocurre. A priori, creo que no hay que ser deterministas y en estos momentos se ha hecho lo que se podía hacer y habrá que esperar. Y además, Vox, Octavio, quería tenerlo todo muy bien atado y por escrito. No quería dejar nada del albur de ninguna sorpresa. Bueno, la desconfianza se entiende porque algunas de las cosas que ha firmado el PP es deshacer lo que había hecho el propio Partido Popular. Entonces, es evidente, ¿no? Esta investidura que se produce tan tarde es un triunfo para Vox porque Vox lo que quería es lo que ha pasado hoy en el Congreso, que el Partido Socialista y la Izquierda General responsabilice al señor Feijó de lo que ha pasado porque el señor Feijó ya es el secretario general del Partido Popular y lo que quería Vox es ganar tiempo. Yo no sé cuándo firmaron este acuerdo pero me da la sensación de que si no tenían firmado hace 10 días lo han escenificado ahora porque Vox estaba interesado que se hiciera después del Congreso del Partido Popular y bueno, yo no soy abogado pero a todos los abogados amigos a los que he consultado sobre qué margen hay para hacer una ley de violencia al margen del Código Penal me han dicho que esto es poco menos que una entelequia y me da la sensación de que después de las campañas electorales en que se promete reducir consejerías reducir cargos reducir todo tipo de gasto administrativo superfluo algo que en principio y en general todos deberíamos estar coincidir con ese deseo pues al final lo que llega son más comisiones más consejerías menos funciones administrativas y claro el que seamos la primera región de España y no demasiadas en Europa en la que la extrema derecha está gobernando no es buena para la región no es una buena tarjeta de presentación para la región yo creo que esto nos va a perjudicar nos va a perjudicar con las instituciones europeas desde luego no nos va a beneficiar con el gobierno de España y me temo que esa pugna que entre diferentes territorios se organizan para captar empresas lo hemos conocido ahora con el centro de fabricación de baterías en Volkswagen que al final va a Sagunto en la comunidad valenciana pues nos va a dejar fuera nos va a dejar fuera porque vamos a ser un candidato lastrado pues algo estará pasando o las cosas serán por algo Octavio cuando ahora mismo vemos en Francia los sondeos electorales Le Pen muy cerca del actual presidente francés ojo desvinculo a Le Pen de Vox estamos hablando de cosas diferentes hombre lo que estaba en duda en los sondeos que yo he consultado si Le Pen pasaba la segunda vuelta pasaba a Melenchon que es todo lo contrario es la extrema izquierda populista el populismo de extrema derecha y de extrema izquierda a los que no somos populistas nos parece que como hartas similitudes preocupantes pero en todo caso Macron está bastante separado lo que dice tres puntos hoy tres puntos en un sondeo lo que dicen todas las encuestas es que que Macron tendrá mayores dificultades para ganar en la segunda vuelta pero yo no conozco ninguna encuesta que anticipe el triunfo de la extrema derecha en Francia hasta ahora el único sitio donde ha ganado un partido de extrema derecha de las elecciones rotundísimamente ha sido en Hungría con Orbán revalidando la mayoría absoluta que ha convertido en absolutísima Carlos a este respecto ¿qué más quieres añadir? Pues realmente nada más yo creo que el bipartismo se ha revelado como un elemento de estabilidad y de crecimiento en los países en los que está y esta nueva política que ha venido no sé si ha venido para quedarse realmente lo que está haciendo es generar incertidumbre que nunca ha sido buena pero si en España una segunda vuelta pues obviamente tendríamos menos problemas de estas características pero nuestro sistema electoral no lo contiene Pues la investidura se desbloqueaba tras 26 días después de equipo de escrito se definirán las funciones que tendrá el vicepresidente que al contrario que en otras legislaturas no tendrá asignada ninguna consejería nosotros hemos analizado hasta dónde llegará el poder de ese vicepresidente del burgalés Juan García Gallardo Los detalles y el alcance no se conocerán hasta que Alfonso Fernández Mañueco firme un decreto como este en 2019 se publicó ocho días después de la investidura y se detalló la labor de las consejerías casi un mes después a esos plazos apelaba el PP pero Vox quería tener por escrito antes las funciones del vicepresidente no presidirá la comisión de secretarios la que decide que va a consejo de gobierno como quería pero podrá asistir un miembro de la vicepresidencia y Juan García Gallardo será el presidente de la comisión delegada del gobierno es también un órgano colegiado del ejecutivo que se reúne al menos una vez al mes y que tiene una función organizativa para agilizar el funcionamiento pero no del calado de la comisión de secretarios Gallardo asumirá como ya tenía el anterior vicepresidente funciones de simplificación administrativa asume el comisionado de las víctimas del terrorismo que estaba adscrito hasta ahora a la consejería de presidencia tendrá además voz y voto en el reparto de la publicidad institucional bien pues vamos a la cámara de asunto porque ya ha comenzado la campaña de la renta correspondiente al ejercicio del año pasado para presentar la declaración tienen recuerden hasta el 30 de junio y entre las novedades habrá una rebaja en los planes de pensiones y una reducción por las obras en viviendas para la mejora energética Carlos nos puedes aportar tú algún dato más de cara a hacer esta declaración si yo creo que hay dos novedades también importantes una el incremento del tipo para rentas superiores a 300.000 euros que sube al 47 dos puntos por encima del año anterior el año anterior también subió al 44 al 45 y las rentas del ahorro que también a partir de 200.000 euros pasan del 23 al 26 que es un tema importante también hay una serie de deducciones por inversión en vivienda para la mejora de la eficiencia energética se han regulado las plusvalías de las criptomonedas que todos aquellos que tengan más de 1.000 euros de plusvalía van a tener que declararlo independientemente de donde tengan los depósitos y como bien decía las aportaciones a planes de pensiones que se ha recortado de 8.000 a 2.000 euros que es un yo creo que va a tener un efecto importante de anticipación de impuestos y con eso acaba de detallar Carlos Octavio ¿cuál es el perfil de contribuyente más beneficiado o perjudicado? Bueno el perfil del contribuyente más beneficiado es aquel que vaya a hacer horas en su casa con un destino a la eficiencia energética que cuenta con una deducción que antes no tenía yo creo que en Burgos mucha de la gente que ha estado rehaciendo la fachada todos con el motivo de la eficiencia energética porque eso nos permitía acceder a una subvención de la comunidad autónoma incluso una mínima subvención del Estado pues estarán tirándose el pelo porque dirán si lo hubiera hecho con esta nueva legislación habría obtenido un mayor beneficio y luego hay una cosa la comisión de expertos cuando publicó su informe sobre la reforma fiscal en España decía algo muy sensato y es que había que intentar evitar que las personas los mayores contribuyentes convirtieran las rentas individuales en rentas societarias y se pasaran al impuesto de sociedades y en este sentido a mí estos brindis al sol de subir del 45 al 47% la tributación de los mayores contribuyentes pues yo creo que son una forma de estimular que los pocos miles de personas que estén tributando con rentas superiores a los 300.000 euros en el IRPF ya estén devanándose los sesos para conseguir montar una sociedad y tributar al tipo del impuesto de sociedades con lo cual a mí me gustaría que alguna vez fuera el momento de hacer una reforma fiscal integral porque en caso contrario la legislación tributaria se parece mucho ya a un corta y pega menos de 40.000 contribuyentes declaran rentas superiores a 200.000 o sea que realmente el efecto recaudatorio es muy bajo y yo estoy de acuerdo con Octavio que lo que hay que hacer es una reforma para simplificar para que las rentas paguen lo que tengan que pagar igual que el impuesto a sociedades que las deducciones no hagan que parte de la sociedad pague y otra parte que podría pagar pague mucho menos y que además sea muy razonable para que no merezca la pena eludir impuestos y además eso sería hacerlo más equitativo para todo el mundo más justo esa forma de tributar sí el impuesto sobre la renta español a mucha gente le molesta pero realmente el realizar la declaración del impuesto sobre la renta en estos momentos va a arrojar un resultado en el que más del 80% de los contribuyentes van a tener una declaración por la que Hacienda les va a devolver dinero el problema no es la declaración el problema es si el impuesto es justo y hombre que seamos el único país de Europa Occidental en el que los empresarios declaren rentas menores que dan los trabajadores por cuenta ajena pues hombre los que no somos empresarios lo consideramos un cierto agravio de acuerdo hasta aquí nuestra mesa de actualidad de hoy con Octavio Ganado y con Carlos Alonso de Linaje que paséis una muy buena semana santa y nos vemos a la vuelta gracias buenas noches hasta aquí la opinión no nos vamos en dos minutillos y venimos con toda la información del día Buenas noches comienza ya Noticias 8 La empresa Maxam señalada por el presidente de Ucrania por continuar haciendo negocios con Ruisa tiene una de sus plantas en nuestra provincia propiedad del fondo estadounidense Ron Capital controla un gigante de más de 6.000 empleados en 100 países Me puedo dirigir a Maxam a Porcelanosa y a otras compañías para que dejen de hacer negocios con Rusia También Noticias 8 siguen llegando reacciones políticas al acuerdo entre Pepe y Vox que ha posibilitado desatascar la investidura después de 20 días También conoceremos hoy qué dicen las leyes de concordia y violencia intrafamiliar que Vox ha presentado Todo tiene su tiempo y en busca del consenso lo importante es que el próximo lunes Castilla y León tendrá un presidente del Partido Popular y empezará a trabajar en esta legislatura por lo tanto pues satisfacción porque ya se resuelve este impas Que se sume a ese programa y a esa iniciativa bueno pues una formación política tiene que hacerse sobrarse de una serie de acuerdos seguros claros concretos que no ha dado lugar a ningún problema y yo creo que es lo que se ha producido Los pueblos de la provincia tendrán que incorporar el contenedor marrón para depositar los residuos orgánicos para poder abrir este contenedor la diputación va a distribuir 40.000 tarjetas A los pequeños de la pequeña vida se les va a facilitar un compostador que es un departamento que permite fermentar todos aquellos productos que se van a depositar en él que son los residuos de comidas todo lo que es orgánico Aranda de Duero también se muestra interesada en acoger la facultad de medicina la ciudad educativa San Gabriel asegura que la capital de la ribera tiene espacio suficiente Burgos ya tiene otros grados universitarios y Aranda de Duero debe y va a reivindicar bajo mi punto de vista que ese grado en medicina sí o sí venga a la localidad En deportes hablaremos de un heredas que llega al momento decisivo de la temporada se juega el descenso en una pelea con muchos involucrados y que durará ocho partidos No nos tenemos que volver locos tenemos ocho partidos aún depende de nosotros y nada esta semana es larga así que es bueno para nosotros para poder entrenar o poder ajustar detalles y para poder hacer un buen trabajo sobre Basconia y poder dar la sorpresa en casa Avanzamos el tiempo mañana la entrada de vientos del suroeste y aire templado va a favorecer un acceso general de temperaturas en la provincia será más notable en el norte donde los cielos estarán poco nubosos mientras que en el norte y el sur habrá nubes de tipo medio Comenzamos el presidente de Ucrania en su intervención en el Congreso aprovechó su discurso para pedir más armas y también más sanciones para Rusia agradeció que la mayoría de empresas hayan suspendido su actividad en Rusia pero señaló a las que aún la mantienen Me puedo dirigir a Maxam a Porcelanosa y a otras compañías para que dejen de hacer negocios con Rusia Pues de las tres empresas señaladas por Zelensky una de ellas tiene planta en Burgos es Maxam la empresa de explosivos no ha respondido por el momento la petición del presidente ucraniano de abandonar Rusia y su página web está caída desde ayer ese grupo de origen vasco tiene una importante actividad en Burgos donde fabrican explosivos civiles y militares Leticia Gutiérrez Maxam grupo especializado en la fabricación y comercialización de explosivos es una de las principales compañías del mundo nació de la antigua Unión Española de Explosivos Río Tinto y su volumen de negocio es de mil millones de euros es una de las tres empresas españolas que ayer el presidente Zelensky pidió que abandonara Rusia en concreto en ese país Maxam posee nueve filiales en esta localidad burgalesa esta empresa lleva sentada décadas aquí tiene dos plantas una se dedica a la fabricación de explosivos de uso civil y la otra a munición militar y los ministros de exteriores de la OTAN se han reunido esta tarde en Bruselas por primera vez tras conocerse la masacre de civiles en Bucha debaten un aumento del armamento que se envía a Ucrania y que este sea más letal la Unión Europea endurece sus sanciones contra Moscú y Estados Unidos sanciona a dos hijas de Putin siguen recogiendo cadáveres de civiles en las localidades que han abandonado las tropas rusas como Borodianca llevamos los cuerpos que encontramos a la morgue para determinar la causa de la muerte no puedo dar una cifra no sabemos cuánta gente había en estos edificios las autoridades ucranianas creen que pueden descubrir más casos como la masacre de Bucha según limpian escombros y examinan el terreno recuperado en los últimos días en la región de Kiev y en Chernigo en el norte del país en el sur miles de personas se agolpan ante el punto de distribución de ayuda humanitaria en esta zona controlada por Rusia en Mariupol no sabemos qué hacer a veces encuentras algo que comer otras veces la gente te amenaza a veces hay ayuda humanitaria han recogido comida en la parte rusa en las zonas aún bajo control de los ciudadanos denuncian que Moscú bloquea toda ayuda y posibilidad de evacuación quedan unas 160.000 personas atrapadas en Mariupol donde se sigue combatiendo el gobierno de Putin anuncia que está cerca la ofensiva final para tomar esta ciudad portuaria también se prepara un gran ataque en el este el gobierno ucraniano ha pedido a la población que escape de la provincia de Lugansk lo antes posible La Universidad de Burgos está recibiendo esta semana a los primeros estudiantes universitarios ucranianos hoy el rector les ha dado la bienvenida y ha puesto a su disposición todos los servicios de la facultad para hacerles fácil la transición Pérez Mateos confía en poder recibir a más de 25 universitarios y a una quincena de profesores emocionado el rector les ha animado porque son imprescindibles para la reconstrucción de su país Veo que algunos de ellos se sienten mal porque les gustaría estar trabajando por sus conciudadanos bueno que tengan paciencia que se cuiden que se formen estoy seguro que van a poder que el país les va a necesitar y la reconstrucción del país les va a necesitar ellos son el futuro de Ucrania Como ya les dijimos ayer la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta será el próximo lunes 11 de abril Su desbloqueo se producía tras llegar PP y Vox a un acuerdo de gobierno que pone fecha la tramitación de una ley de violencia intrafamiliar Con este comunicado de tres páginas PP y Vox acuerdan la ampliación de este otro acuerdo firmado el día de marzo y se desbloquea la investidura Entre otros asuntos se pone fecha la tramitación de la ley de violencia intrafamiliar que se iniciará antes del 31 de julio Un mes antes se abordará también una normativa en materia de concordia ya que la formación de Abascal rechaza el actual decreto de memoria histórica son dos de los asuntos prioritarios para Vox que también quería por escrito las funciones que va a asumir el vicepresidente Juan García Gallardo se encargará de la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno la Comisión de Simplificación Administrativa el comisionado de las víctimas del terrorismo además de asumir la relación con el Consejo Consultivo y el Procurador del Común y ser el representante institucional en sustitución del presidente se crearán dos comisiones una para hacer seguimiento del programa de gobierno y otra para la planificación de la publicidad institucional en ambas participará el vicepresidente y un representante suyo asistirá a la comisión de secretarios la que decide qué asuntos se elevan al Consejo de Gobierno y que por tanto se aprueban Y estas que van a ver son algunas de las reacciones políticas que han llegado hoy tras ese acuerdo el acuerdo de investidura entre Partido Popular y Vox Todo tiene su tiempo y en busca del consenso lo importante es que el próximo lunes Castilla y León tendrá un presidente del Partido Popular y a empezar a trabajar en esta legislatura por lo tanto satisfacción porque ya se resuelve este impas Que se sume a ese programa y a esa iniciativa bueno pues una formación política tiene que hacerse sobrarse de una serie de acuerdos seguros claros concretos que no han dado lugar a ningún problema y yo creo que es lo que se ha producido Y alusiones también al pacto de PP y Vox esta mañana en el Congreso de los Diputados Los populares ya oficialmente bajo el mando de Núñez y Jo han escuchado reproches por parte de miembros del Gobierno Central Lo que conocemos es el acuerdo que el señor Feijo ha hecho en Castilla y León con la extrema derecha a ver si cambian y en verdad alcanzan un acuerdo con este gobierno Pero mire a lo mejor tiene usted suerte señora García y el nuevo gobierno de Castilla y León le hace buena porque va a llegar Vox que piensa que el ingreso mínimo vital que la renta de garantía de ciudadanía de Castilla y León son paguillas La investidura se desbloqueaba tras 26 días después de que por escrito se definieran las funciones que tendrá el vicepresidente que al contrario que en otras legislaturas no tendrá asignada ninguna consejería Analizamos hasta dónde llegará el poder de Juan García Gallardo Los detalles y el alcance no se conocerán hasta que Alfonso Fernández Mañueco firme un decreto como este En 2019 se publicó ocho días después de la investidura y se detalló la labor de las consejerías casi un mes después A esos plazos apelaba el PP pero Vox quería tener por escrito antes las funciones del vicepresidente No presidirá la comisión de secretarios la que decide que va a consejo de gobierno como quería pero podrá asistir un miembro de la vicepresidencia y Juan García Gallardo será el presidente de la comisión delegada del gobierno Es también un órgano colegiado del ejecutivo que se reúne al menos una vez al mes y que tiene una función organizativa para agilizar el funcionamiento pero no del calado de la comisión de secretarios Gallardo asumirá como ya tenía el anterior vicepresidente funciones de simplificación administrativa Asume el comisionado de las víctimas del terrorismo que estaba adscrito hasta ahora a la consejería de presidencia Tendrá además voz y voto en el reparto de la publicidad institucional Hoy ha comenzado la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2021 para presentar la declaración tiene de plazo hasta el día 30 de junio Los inversores en criptomonedas también tendrán que declarar estos movimientos por primera vez Hacienda ha incluido una casilla específica la 1626 que tendrá en cuenta las ganancias o las pérdidas en ese sentido es la primera vez que se regula tributariamente este mercado Quédese con este número 1626 si usted invierte en criptomonedas es la casilla donde desde este año tendrá que referir sus ingresos o pérdidas en la declaración de la renta una obligación para los más de 4 millones de españoles que según Asofin son activos en este mercado y que la mitad no cumple El 54% de los españoles no tienen en cuenta las criptomonedas a la hora de declarar y el 15% ni siquiera sabe declararlas Piensan que ese dinero digamos puede estar incluso en una situación actual es decir que está fuera digamos del mundo real es decir que está en el mundo digital y eso es un mundo aparte bueno pues no Hasta ahora estos saldos se incluyan en otro apartado genérico con este cambio los rendimientos de monedas virtuales tienen su propia casilla Esto es porque la agencia tributaria quiere controlar este tipo de activos Pero solo cuando haya rendimientos comprar criptomonedas no supone ninguna obligación fiscal ¿Quiénes son los que tienen que prestar atención desde el punto de vista del IRPF al tema de las criptomonedas? Bueno pues aquellos que han realizado alguna venta Las consecuencias que pueden tener son sanciones por parte de la administración tributaria por no declarar unas ganancias Como poco Hacienda retendrá un 19% para rendimientos inferiores a 6.000 euros Y por fin ha llegado a llegar el dinero que las gasolineras habían adelantado El gobierno está reembolsando esos céntimos que las estaciones de servicio llevaban asumiendo desde el pasado viernes Eso sí la mitad de los formularios en Castilla y León se están denegando ya sea porque aún no tienen declaradas las ventas del año pasado o por no contar con firma digital algo que ocurre sobre todo en el mundo rural Las cooperativas agrarias cuentan también con sus propios surtidores ellas se han tenido que adaptar a los cambios Hay medio centenar de estaciones de este tipo repartidas por la comunidad ellas aplican los descuentos exactamente igual que las otras y cada día han tenido que adelantar unos 1.200 euros Esta es una gasolinera de cooperativa Uno de los servicios más que presta la cooperativa a sus socios y a los que no son socios también Porque cualquiera puede repostar aquí El precio es el mismo para unos que para otros e intentamos tener unos precios que se ajustan bastante Y precisamente esto ha hecho que vivan un boom en los últimos meses Al ver los precios como están publicitados pues entonces se vienen aquí y ya mucha gente tiene sus aplicaciones para saber dónde están las gasolineras más baratas y todo esto y entonces eso también lo estamos notando Su producto llega de grandes compañías Damos productos que están aditivados pues nunca es un producto low cost sino que es siempre con los mejores aditivos La idea es garantizar el suministro entre los agricultores pero sobre todo de los habitantes del mundo rural Con la nueva bonificación del carburante han tenido que reajustar sus sistemas Nos ha tocado adaptarnos informáticamente a todo el tema pues ha sido horrible y luego pues que estamos adelantando un dinero que pues que no estamos muy sobrados de ello Cada día suministran 6.000 litros y al igual que el resto de gasolineras el viernes hubo un ir y venir constante de clientes Hubo momentos en los que había una pequeña cola y sí que pasamos pues a suministrar pues cuatro o cinco veces más de lo que habíamos suministrado los días anteriores También se puede repostar AdBlue otro de los que tienen descuento porque el Real Decreto bonifica desde el GLP hasta biocombustibles todos excepto el 10LC el de calefacción El Ministerio de Agricultura intenta frenar el desabastecimiento de cereales y girasol que está sufriendo el país Por eso va a permitir que los agricultores siembren sus tierras en barbecho Eso supone unas 500.000 hectáreas aquí en Castilla y León El gobierno ha dado luz verde para que estos campos se conviertan en esto Los terrenos de barbecho podrán ser cultivados Yo voy a sembrar unas 20 hectáreas que estaban destinadas para barbecho normal y voy a sembrar algo de girasol por el aliciente del precio Ya que el girasol es uno de los pocos cultivos que se pueden sembrar a estas alturas Una medida que trata de hacer frente al desabastecimiento de cereales y girasol agravada por la guerra de Ucrania pero con un fondo estructural La PAC por parte de los políticos asesorados por ecologistas que yo creo que tienen bueno yo creo no aseguro que tienen mucho desconocimiento de estas cosas nos ha llevado a un desabastecimiento de productos alimenticios que tenemos que importar de países terceros En Castilla y León se podrán sembrar hasta 500.000 hectáreas pero ¿se conseguirá frenar el desabastecimiento? Pues no no lo va a conseguir porque es insuficiente el número de hectáreas que se pueden sembrar Por lo que solicitan que no entre en vigor la nueva PAC y caminando hacia el horizonte más cercano Vicente, Gustavo y el resto de agricultores demandan que esta medida siga en vigor en la próxima sementera en el mes de octubre Y los pueblos de la provincia tendrán que incorporar a partir de este mismo año el contenedor marrón Los vecinos tendrán que depositar en él los bioresiduos Para poder abrir este contenedor la Diputación va a distribuir a los municipios 40.000 tarjetas Los vecinos de la provincia tendrán que acostumbrarse a partir de ahora a ver en sus municipios el contenedor marrón y es que la normativa europea de tratamiento de residuos incorpora a la recogida separada de bioresiduos Una que comprende a los ayuntamientos de menos de 50 habitantes que es un autocompostaje en cada una de las viviendas de 50 a 300 habitantes ya es un tratamiento comunitario y más de 300 nos obligaría a poner el quinto contenedor el contenedor marrón La Diputación distribuirá a los pueblos de más de 300 habitantes 40.000 tarjetas para poder abrir este contenedor y desechar restos orgánicos A los pequeños de la provincia se les va a facilitar un compostador que es un apartado que permite fermentar todos aquellos productos que se van a depositar en él que son los residuos de comidas todo lo que es orgánico por eso se llama bioorgánico es la palabra técnica que se usa son biodegradables para evitar que se mezclen con otro tipo de productos La Universidad de Burgos formará a 20 maestros compostadores para ayudar a los municipios un proyecto que asciende al millón 700.000 euros Que todas las mancomunidades tengan siempre el apoyo técnico y el apoyo de alguien experto que les ayude a hacer las cosas lo mejor posible Hoy el consorcio de residuos ha mantenido una reunión con las mancomunidades para tratar la implantación de este quinto contenedor que será obligatoria para municipios de más de 5.000 habitantes en el 2022 y para el resto en el año 2024 Les contamos ahora que el Ayuntamiento de Aranda de Duero comienza a trabajar en el diseño de su plan de movilidad urbana sostenible veamos qué objetivos persigue este documento Luis Ángel Rozas El plan de movilidad urbana sostenible lo que pretende es conseguir un reparto más equitativo entre los diferentes medios de locomoción junto a aumentar la eficiencia del transporte público y regular el uso de los vehículos particulares además de potenciar tanto la figura del peatón como la de los ciclistas a la hora de desplazarse por el casco urbano todo ello basado en la participación ciudadana por ello todos los arandinos disponen de una encuesta a través de la página web municipal en la que van a poder expresar sus necesidades en cuanto a movilidad además se utilizarán los teléfonos móviles los datos que aportan sus teléfonos móviles para conocer cuáles son sus necesidades reales y también sus hábitos a la hora de desplazarse y queremos que sea como decimos muy participado y muy consensuado para la ciudadanía y sobre todo que esté corroborado y que todos los ciudadanos de Andra se sientan partícipes de él porque de poco sentido tiene el que tengamos un plan pero luego los ciudadanos no se crean no se lo crean y no estén comprometidos con él y quienes utilizan su vehículo particular para desplazarse por Aranda de Duero desde hoy disponen de una nueva herramienta una aplicación móvil con la que van a poder pagar los tickets en la zona de estacionamiento regulado es la principal aportación que se ha notado desde hoy en el nuevo sistema de la zona azul en Aranda de Duero en los próximos meses se irán implementando nuevas medidas como la instalación la renovación de 36 parquímetros y también la instalación de cámaras de videovigilancia y de sensores que informarán sobre el número de plazas de zona azul que están vacantes en cada momento ¿ha cambiado el sistema de la hora? ah, no sabía no tengo ni idea bueno, he oído que iba a cambiar pero no sé exactamente ni en qué ni cuándo sí, sí me he enterado sí no me he enterado ni de la regulación de la hora pues no lo conozco no te puedo decir más Edesa San Pablo entra en el tramo final de la temporada con todo por decidir las derrotas ante Gran Canaria y Breogán han impedido a los azulones abrir brecha en una pelea por evitar el descenso que se prevé muy intensa la pelea por evitar el descenso en la Liga Endesa está al rojo vivo los resultados de las últimas semanas han ajustado aún más una clasificación en la que hay muchos equipos en muy pocas victorias Edesa San Pablo no quiere poner las luces de alarma porque queda mucho por delante y sigue dependiendo de sí mismo no nos tenemos que volver locos tenemos ocho partidos aún depende de nosotros y nada esta semana es larga así que es bueno para nosotros para poder entrenar para poder ajustar detalles y para poder hacer un buen trabajo sobre Vasconia y poder intentar dar la sorpresa en casa el calendario de para duelos directos y partidos complicados para los de Paco Olmos los jugadores no quieren mirar siquiera a Vasconia sino que se centran en el siguiente entrenamiento y en el trabajo del día a día tenemos que ir entreno entreno entrenar hoy bien mañana también y ya seguramente el partido de Vasconia saldrá bien no tenemos que mirar más allá y mirar en nosotros y en qué podemos mejorar y nada más las últimas derrotas ante Gran Canaria y Breogán han deslucido la buena labor del cuadro azulón en las últimas semanas el bloque se muestra cada vez más compacto y el duro pasado ha quedado atrás fácil no ha sido pero bueno ahora estamos en esta situación lo que ha pasado ha pasado no se puede hacer nada y tenemos que intentar salvar el equipo lo antes posible y ganando partidos así que lo que ha pasado antes da igual el parón de las ventanas nos fue bien también para ajustar cositas y nada ya te digo estamos en bueno hemos tenido dos derrotas pero estamos en buena línea estamos muy unidos y muy confiados de poder ganar este fin de semana el siguiente reto será el domingo a las 8 en el primero de los tres encuentros consecutivos que se jugarán en el Coliseum esta mañana se ha presentado en la FAE la primera liga de pádel entre empresas hasta 25 corporaciones divididas en 39 equipos con un total de 222 jugadores van a disputar este campeonato con el fin de fomentar la salud y el bienestar de las empresas burgalesas las instalaciones de Padel6 Burpadel B-Up y Más Padel acogerán los distintos formatos de una competición que ha contado con el apoyo de Decathlon y Coca-Cola Europartners para jugar entre todos estos compañeros que van a hacer equipo cuando estén en la empresa desde luego que sus relaciones van a mejorar Es una competición lúdica y deportiva o sea que el deporte de pádel favorece mucho la relación y el buen ambiente entre todos los que participan dentro de que hay que competir pero siempre pues con mucha deportividad y me parece muy importante haber elegido el pádel pues como deporte que tiene mucho crecimiento durante los últimos años En la imagen del satélite de hoy podremos apreciar muy bien como el norte y el oeste de la península ibérica estaban prácticamente libres de nubes y seguían las nubes eso sí en el sureste eso ha favorecido los cielos despejados que esta mañana amanezcamos con heladas generalizadas aunque al no soplar viento el ambiente era más agradable y ya mañana en la situación prevista cambio de situación se corta la entrada de vientos del norte y empiezan a entrar vientos del suroeste eso va a hacer que mañana lleguen nubes al oeste de la península ibérica e incluso lluvias a Galicia y que aquí esos vientos del suroeste favorezcan un ascenso notable de temperaturas en nuestra provincia en concreto en el norte mañana en toda la zona de Merindades habrá nubosidad variable pero con temperaturas altas al entrar como digo y arreciar esos vientos del suroeste máximas que pueden llegar hasta los 20 grados en el valle de Mena por el valle del Ebro las máximas se quedarán sobre 18 grados ya no habrá heladas las mínimas entre 2 y 3 grados por el condado de Treviño por la Bureba y por el este habrá nubes altas con buenos ratos de sol y temperaturas agradables en las horas centrales máximas de 16-17 grados y mínimas de 2-3 grados ya sin heladas al amanecer en el centro en el centro y el oeste la influencia de esos vientos húmedos procedentes del Atlántico vientos como veíamos en el mapa del suroeste favorecerán la nubosidad de tipo bajo o nubes estratiformes que serán persistentes durante buena parte del día pero a pesar de las nubes el ambiente será agradable mañana máximas de 16 grados en la capital 17 por los valles del Pisuerga por el Arlanza en el sur nubes altas y medias ya sin heladas al amanecer mínimas de 2 a 4 grados y máximas de 15 grados y en la sierra tendremos algunas nubes pero eso no impedirá que las temperaturas sean suaves al mediodía con máximas de 15 grados mínimas de 1 en Burgos Capital mañana tendremos más nubes algo que impedirá las heladas pero que no impedirá por otra parte que suban las temperaturas diurnas que serán suaves al mediodía para el viernes esperamos la llegada de un frente con algunos chubascos débiles sobre todo por la tarde y por la noche y ya para el fin de semana e inicio de semana santa ambiente primaveral total ojo el domingo máximas incluso por encima de 20 grados en Burgos ayer tuvimos nubes altas por la tarde y eso propició un nuevo candilazo un atardecer bonito y nubes altas que también se vieron en el valle de la Arlanza en la localidad de Paules del Agua a través de esta bonita fuente y ya la primavera a pesar de las heladas con el sol se está manifestando en las praderas han aparecido los dientes de león las chibiritas y las hormigas rojas están en plena actividad en sus grandes hormigueros y ya nos marchamos este 6 de abril nos deja la confirmación de la fecha para que podamos quitarnos la mascarilla en interiores será el próximo martes 19 de abril eso sí en el transporte público residencias de mayores y hospitales tendremos que seguir llevándola hasta mañana buenas noches chau 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 ¡Suscríbete!